Muy bien amigo Joseph, ya estamos aquí listos para darte una pequeña paseada aquí por mi computadora primero vamos a ver que para que funcione lo que yo te estoy recomendando que te voy a recomendar primero pues debes considerar que tu computadora si es de gama baja igual que la mía pues deben parecerse en la mayoría de las cosas por ejemplo yo tengo en el equipo tengo 4 GB en memoria RAM en C tengo disponibles 49.4 y en disco D no importa porque el juego lo tengo en C entonces es este espacio en blanco lo que va a utilizar el juego para realizar procesos este juego debe requerir entre unos 6 y unos 8 o 10 GB libres aquí en C si no tienes esa cantidad de GB libres el juego nunca va a funcionar bien ¿estamos? entonces disco donde esté instalado el Flight Simulator debe tener sus 10, sus 15, 20 GB mínimo libres para que funcione el juego correctamente después nos salimos de aquí adiós y nos vamos a gráficos tarjeta de gráficos, tu debes tener una tarjeta de gráficos, la mía es de 2 GB no es una tarjeta muy poderosa pero puede con los juegos más populares y que son exigentes también, aquí vámonos fuera de éste adiós y por último pues no es necesario decirte que es Windows 7 mi sistema operativo que tengo que más ya nada más procesamiento 3.2 GHz y si tu computadora se parece a la mía entonces le debe servir esto que yo utilizo ya estamos en el Flight Simulator settings mira a ver cómo está todo todo está tocado el avión es lo único que está más alto para que se pueda ver bien el avión luego vamos a ver aquí customize dice que tenemos aquí aparece mi tarjeta target frame rate 99 full screen resolution 1024 x 168 x 32 filtros trilineal c90 aliasing la textura global la resolución de la textura global media aquí ninguna aquí continuo information text informational text ok, luego vámonos aircraft 3D virtual cockpit bueno yo aquí tiene estos ya es a gusto esto es para que muestren los la 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 información de lo que tú tocas y modificas en el en el tablero del avión aquí lo tengo en high resolution 3D virtual cockpit o cabina de alta resolución tercera dimensión luego el avión proyecta sombras en el piso y el avión las luces del avión iluminan el piso escenario nivel de detalle del radio nivel de detalle de detalle medio complejidad de la malla 3d 3.0 30 resolución de la malla 7.6 resolución de texturas 5 metros efectos bajo 1 x texturas detalladas de terreno objetos complejidad de escenario normal autogén density normal special effects low details los detalles de los efectos especiales luego weather clima distancia de la a la que se pueden ver nubes 80 millas a que baje los los vientos y la información del mundo real del clima del mundo real detalle de las nubes simple clouds o sea nubes simples si le pones nubes detalladas se pone la cosa tensa pesada mientras más distancia le des acá y más peso le des a las nubes más se retrasa el juego tráfico aquí tráfico de aerolíneas 29 aviación general 29 densidad del aeropuerto de aeropuertos de vehículos en el aeropuerto mínima luego acá las identificaciones de los aviones nada más que enseña el modelo y la altitud sale no necesitamos que nos muestre las matrículas para que no lo necesitamos vale ok y luego ya realismo eso eso ya es a tu gusto controles a tu gusto eso ya lo vimos y listo creo que ya con eso es suficiente como para que tú puedas tener una experiencia de juego interesante ya lo demás es son ajustes personalizados ya eso lo resuelves tú espero que te sirva y ponte atento ponte atento